¿Se muere? Se murió Bueno Estas partidas creo que son el ejemplo de por qué nadie quiere jugar top, ¿no? Ahora, empecemos No, mi tentáculo Hola, muy buenas a todos Aquí tengo una partidita más para YouTube Hoy os traigo la partidita contra Darius La verdad es que, bueno, matchup Difícil, ¿no? Difícil, muy complicado Pero bueno Vamos a ver qué tal Lo malo es que pusimos la oleada Los Darius de este elo Bueno, estamos en Master 100 LPs Los Darius aquí, pues, no son moco de pavo, ¿no? No son cosa fácil Lo bueno Tenemos a Batman en el equipo Así que hemos ganado la partida Ay, qué mal Tranquilo, Darius Solo subiste a level 2 Tranquilízate Oh, se ha subido la Q a level 2 Extraño eso, ¿eh? Muy extraño Vale A ver Tradeito contra Darius Decente Decente el trade Las cosas como son Vale A ver El early Pues es que es lo que hay No podemos hacer milagros Somos un personaje de mid-game Contra un personaje de bastante early Uf, aquí Yo creo que podría haberle metido un trade bueno Si le llego a dar la E Ok Ok Bueno, ¿qué va aquí por parte de mi viejo? No, no ha salido bien Pero ha sido muy buen gankeo Oh, no Pues de hecho voy a jugar aquí pasivo Fíjate Que putada, loco Es que Ay, qué putada No quiero darle de aquí la Darius Creo que ese sería como Qué vergüenza, loco Es que el viejo no venga aquí a divear Hubiera sido gratis No entiendo por qué puedo hacer Super Stain y yo no Pero entiendo que El LoL es un juego injusto Muchas veces Y me ha tocado Pero bueno 27 minions a 29 Se ha llevado asistencia 3-0 a su Jarvan Ha ganado solo la partida, loco Es que vaya rol, ¿no? En high elo es Horrible Bueno Toca jugar pasivo No tenemos flash Darius sí Igualmente Creo que tenemos más experiencia Que el Darius Por esta wave de ahora Vamos a pusiarla despacito A nivel 6 es cuando ya Podemos hacer cosas Lo bueno Que el 1000 de enemigo Va a 0-2 Lo malo Puseamos oleada Porque han metido la wave bajo torre Así que Pues bueno Pues van a pasar cosas No muy agradables Esto me mola Vale He fallado el War Gente Ok Me voy a tirar las 3 pociones Puede que me esté subiendo Jarvan Y me hagan ahora Pues Ah no, mira Está bajo el Jarvan Perfecto No puedo tirar aquí a melee Es que si fallo El problema aquí O sea Yo aquí Puedo matar Pero hay un problema Y no quiero jugármela Porque encima se ha hecho Ninja Tabby Gente Si yo Tiro la E mal Me va a meter flash Y me va a matar O sea Eso es algo Que hay que tenerlo muy presente En este matchup Si yo fallo la E Y él tiene Ghost O Fantasmal Va a meterme Ghost O Fantasmal Y me va a cerrar Ni down Así que voy a preferir Me va aquearme Voy a jugar chilling Ya he perdido línea Vamos a escalar Escalamos mejor que Darius Mi Veigar va tanque Bueno Rarillo Rarillo La verdad Rarillo Has recibido las herramientas necesarias Para conocer tu destino Puedes parar de venir a top lane Porfa Porfa No me ganques más Cada vez que me ganques Pasan cosas malas Oh Y Dios mío Hizo por este En el Darius Y se murió Tengo que pushear esto E irme a basejante Ese es el plan Oh Que encima también estaba ganando La botlane La vaina Más desgracias No por favor Buen play Diego Estás jugando de pena Pero vamos a animarte un poquito Pues ¿Qué está pasando abajo? También están perdiendo Y mi Veigar ¿Por qué mi Veigar Mi único AP Va Va así O sea Alguien Me puede explicar Alguien Que está pasando Ah pero Pero esto es de chiste ¿Por qué mi Veigar Va tanque? Gente No ¿Qué me perdí? ¿Qué me perdí? Ok Bueno En late ganamos No Tenemos Veigar tanque Y a Felios A ver bueno Hemos recuperado un poquito El Patídico Early Es lo que os he dicho Escalamos mejor que él Así que Es cuestión de tiempo Se vuelve a morir En mi A Felios Bueno Se la lleva Hanna Eso es malo Bastante malo Pero bueno Vale Por ahora estamos Nice Me preocupa que me venga Jarvan Y me Wansotén Pero A ver Ese es el pan de cada día De jugar y la hoy ¿No? Perfecto Vale Mi plan aquí Gente Sería colocar el setup De tres tentáculos E intentar Divear de nuevo ¿Es posible? Pues no No sé Quería darle La máxima rango Un error Porque no sé Donde está Jarvan Y me puedo morir Por eso Realmente Igualmente La partida está Estopeada Es que va 7-1 Jarvan Y 1-3 Es mi jungla Creo que no No va a haber forma De ganar esto ¿Se muere? Se murió Bueno Estas partidas Creo que son el ejemplo De por qué nadie Quiere jugar top No Va a flamear En Darius Encima De sobre el campeón Simplemente Coge tu win Ha sido Wage mana Gen Te saco Mazo Minions Gente No Bueno El Darius Ha perdido La cabeza Gente Es curioso ¿No? Porque tiene La partida Ganada Y aún así No No chilea Ahí no me puedo Tepear Es importante Tenerlo claro No sé Qué le pasa Al Darius Tiene miedo Ok Aquí voy a poner Mi tentáculo arriba Ahí Bastante clave ¿Cómo está La partida De estompeada Dios mío? Uy Uy El problema Ahora mismo Es que me vengan Varios Y me digan Adiós Y la oí Y me guansotean No Este tentáculo Me jode un poco Pero bueno Puedo llevar la wave Aquí a mi lugar Este matchup Como veis Si jugáis Si jugáis pasivo Le autoescaláis Relativamente fácil A este muerto Me esperaba Me esperaba A uno más Pero no me esperaba A fallar la E Así de mal Tío Es mi bat Esa E Creo que deberían Poder matarlo Perfecto Perfecto Vigo puede carrear En late game Yo creo Bueno A ver Si hace esas plays Tan extrañas Quizá no Vale Vamos a meter presión Nosotros No podemos hacer nada Quizá ahí Si no fallaba Nada Nada Me iba a morir Igualmente Camil me iba a meter Ignite Camil Wansotea También O sea que Va a full Letality Cuando un support Así se fedea Pues Estás en problemillas Estás un poco en problemillas No debería haber ulteado Quizá Pero bueno Tengo miedo De un regank Míralo Loco Es que puede haber regank Aquí eh O sea voy a pusear Pero tengo miedo Vale Veigar ha logrado matar Eso es buenísimo Humillado Tengo miedo De que me vengan Y me deben El Darius Se ha perdido la cabeza Gente ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado al Darius? Véate peor aquí ¿Cuánto ego hay? ¿Cuánto ego hay eh? ¿Cuánto ego hay gente? ¿Cuánto ego hay? Bueno Me toca ir contra Kasein Me parece No sé si Kasein Me mata fácil Lo que sí Si es que mi Veigar tanque Quizá Pues no es la mejor De las decisiones Contra Camille Baine No No tiene pinta ¿Afelios en late game Hará algo? Afelios es que Tengo un sentimiento Contraujante Siempre en mi equipo Se hace un 0-5 Pero en el equipo enemigo Mata de dos autos Es que es algo Inaudito Inhumano La hay ha sido muy Ilusional Me tengo que ir por atrás Igualmente Creeping Pocket Llana No sé ¿Qué está pasando? Lo que sí sé Es que a mi Baudlane Se la van a encurtir Podremos sacar algo aquí Eso es bueno Bastante bueno además Tengo ya lo que quería Que era básicamente Al Al Esterac Y vamos para allá Os recomiendo siempre Por el chat global Cuando os encontréis Esto lo digo en muchos vídeos Cuando os encontréis Un tilter Como es este Darius Tilteadlo gente Tilteadlo lo máximo Que podáis Porque Va a ser bastante La clave de la victoria Vale ¿Qué me hago ahora? Pues imagino Que me voy a hacer Una fuerza A la naturaleza O sea Un afirmamento desgarrado Pues es que Es que voy colocando Los tentáculos Y me la pela El Nashor Se lo pueden hacer Súper fácil Súper mega fácil De hecho Lo que pueden hacer Es venir a colapsarme Y hacerse Nashor Nada Me tengo que echar por atrás Es que me van a colapsar Varios aquí Gente Es que es el problema Mira esto Yerban ahí He fallado la E Pero ha salido bien Oh Se acabó Se acabó Se acabó Gente Lo malo es que sale Muy mal esto Ah Le dan dos kills A Darius No Que va a 0-4 Brother No hagas eso Pero Veigar tank Versus Dos True Damage Vale A ver Es que Este pavo Pues tiene un poco Loe IQ ¿No? Pero bueno A ver Si podemos sacar Torre Creo que no No Se acabó Se acabó Matamos a Darius al final, eh Ni tan mal Con si conseguimos la torre de medio Es worth it esto A ver, que me venga Vayne es una putada Porque me mata muy fácil Aphelios Mátate al support Aunque sea No tienes daño, Aphelios ¿Qué me hago de siguiente ítem? Es que veo que quizá Me toca hacer un Randwin, ¿no? Va, no va a velocidad de ataque Va a efectos de impacto Pues me voy a hacer un Randwin, yo creo Sí, sí La putada es que el Nashor es para ellos Pero bueno Al menos hemos matado a Darius, ¿no? Que es lo importante Castedin tiene pinta que va a llegar en breve Es el momento que me va a guansotear Lo cual no es muy Taki-Taki-Rumba Pero bueno Supongo que mi único chance de victoria esta partida es Splitear y rezar Dime que lo matan, porfa Dime que lo matan Oh De locos Eso está muy bien Esta casa ahí en arriba Me va a bajar Vayne Yo tiré a la torreta esa, gente Voy a poder Es que creo que no voy a poder Lo logré, lo logré Lo logré, gente Lo logré Vale Pues tenemos ya la Hydra Me haré un rostro de siguiente Y si eso de últimas Me haré un firmamento o algo Tengo que ver, a ver Can we FF We can win Aprende Dos M英語 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 que este hombre. Me está viajando a la botlane, loco. Qué asco. Me voy para atrás. ¿Qué tiene inhibidor? Creo que es worth it. Fíjate lo que te digo. A ver, el problema de esta partida está claro, ¿no? Se llama Vaine y es muy claro. Se te pegó casa, Dini, me humilló. Did you just follow a Pelios Ping? Este inhibidor duele. Este ya sí que es un problema. Pero bueno. Es que mis carries son un poco memes, ¿no? Bueno. Jugué de puta madre, ¿no? Pero es que esta partida es imposible, gente. O sea... Es que por esto nadie juega top. O sea, hemos humillado a Larius, pero da igual. Da igual. Bueno, GG, gente. Cosas de maester, ¿no? Pero en lo vuelo también pasa. GG. No, no. No, no. ¡Gracias!